Mancon 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 Ojalá, ¿sabes? Jesús, esto es en directo Sí, lo he puesto en directo en el chat porque a vosotros no sale lo de la emisión de disco Sí, lo pone, que te da una camiseta fetida Exacto, quiero mi fetida camiseta Por una camiseta, por ponerte en directo en Discord te dan una camiseta Y que alguien me vea durante 15 minutos Ya, pero no te va a ver nadie Sí, me estáis viendo vosotros Yo tampoco No, pero no tenéis que darle a ver el directo con el que emita y haya gente en el canal me cuenta No ha habido nadie, esto no es nada 2017 Viene uno, viene un promiscuo, pero viene Sí, sí, sí No, pero no viene Me mato No, ya está bien, tío No se puede hacer a todo un militar, tío En algún momento tenía que parar Y parando, y parando Y cerrando, y cerrando ¿Dónde está eso? 24 aquí, que arranqued, si quieres ¿Dónde lo has puesto? Ahora sí que ha sido plantada la bomba Nada de tiempo, eh Nada de tiempo Sí, sí queda Sí, sí queda A Jesús igual, ¿no? Porque yo no, ¿por qué? Porque está muy lejos A ese drone podemos caer encima Podemos caerle encima, eh Venga Y hace ¡Boom! ¡Está en la guerra! Dejo una bocacha, eh Si queréis ¿Te la cojo? Ahora te la doy ¿La bocacha? Ahora la doy, ahora te la doy ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uy! ¡Uy! Voy a matar a Moe Y matando, y matando ¡Hostia, tejadez! Bien Esto me lo vamos a ver hasta que caiga, ¿no? Por el ángulo de visión de mierda ¿Veis drop? Porque yo no veo nada, ¿eh? Y debería haberlo tirado No lo veo, ¿no? ¡Futa mierda! ¡Drop! No, no veis drop, seguro Pero no se ve ¡No lo veo, tío! ¡No lo veo! Mi viso está fallando Un coche Por aquí Creo que viene Que venga No, se va para la derecha Esto está abierto, ¿eh? ¿Viene a estas casas de aquí? Nah, se pira, ¿no? No, no, viene, viene ¡Oh, qué valiente el tío! Me gusta esta gente Yo voy a ir A llorar Bueno, no, trae un coche Y un ampliado, espero ¡Oh, un chaleco del 3! ¿Se lo han dejado? Un ataque aquí, Olivetti Dejo la boca, chavé, si queréis Mi perra se acaba de ver De una manera Que ha muerto alguien, tío Otro chaleco del 3, chicos A tu perra le pasa Que se pee y se asusta O sea No Chaleco del 3, ¿eh? Aquí arriba Voy, voy Mi perra se pee y se asusta, tío Como si le hubieran Hecho algo en el culo Ya, hay una hueles a mí Pero ataca Tienes fuerte a carranco, tío Gracias Voy de carranquer ¡Uf! ¿Por qué he ido tan mal? ¿Qué es este olor? ¿Te has cagado? Culpa de mané ¡Está abierta la ventana! ¿Todo en la leche? Salió caldo, güey ¡Uf! ¿Qué es esto, tío? Es que está mala, tío De mi perra, tío Qué diarrilla Humo aquí Tiene alguna infección en la boca ¡Ay, madre mía! Alguna cari o algo así O la encía Yo me he ido a sacarle sangre Y a pincharle Pero que se me jore ¡Es perro que se mejore! Pues checa, ranquete Hay gente aquí Altura de bien hacia nosotros, verde Que venga, que venga, por favor, que venga No, no, va a rotar, va a rotar No creo que venga No, no creo que venga Tanta violencia, tío Humos de pasados en azul, eh Y aquí no se entra muy bien Acaba de entrar una, eh Uh, me lo he cargado Te ayuda un poquito Exodar, tío Verde, gente El Exodar, tío ¿Cómo estamos de zona? Buah, de middle Paletitas, tío Nadie sabe lo que es Exodar, tío Rebiento, eh Exodar Ah, sí, de los de guau, ¿no? Tiene avión Estamos bien, aunque aquí estaríamos mejor Pero estamos bien Me traigo No me cae, no me cae F-90, F-90 Grosa AWM Famas Manco, ¿seguro que quieres conducir? Yo MG, yo MG Pero seguro que quieres conducir Toma, conduce tú ¿Eso vienes o no? F-90 y Famas para mí Yo AWM y... Y... ¿qué pedido? Ah, MK Y si sobra Tommy No, no ha dicho grosa ahora No, para mí la Tommy Yo una Yo una Yo MG, ya está Este es mío Oh Ese era un botar ¿Por azul? ¿Por dónde? Sí, le veo ¡Papárate, repárate! ¡Mirao! ¿Buena? Aquí lo muevo aquí Lo ha matado Lo subo y ahora bajo a buscaros No, ¿por qué no? ¿Por qué no está el coche, tío? Bajo a buscaros, tío Para que no lo pinchen Tira, recogida, recogida Voy Hostias Subir, subir ¿Qué voy, amarillo? Ah, no Volvemos a donde estamos, ¿no? No, no, no Hay naranja había un cadáver, creo Ah, no, el cadáver estaba aquí Vamos a tener gente en el hangar Cuidado, se pita un poquito el hangar Sí, sí, voy para la izquierda, tranqui Y te he cogido el chaleco, si querés, Jesús Luego lo he soltado Tengo, tengo, tengo Lo que, tengo el casco a 50 Pero porque me han mocheado En esta esquina está en pate, ¿vale? Sí, sí, sí Acaba un coche aquí, derecha, yéndose Acabándose, ah, vale ¿Yéndose de azul? No sé si estaba yendo Coche, coche, coche Ese coche de derecha que sonaba Los de aquí se han pirado Bueno Veo uno No, es un poble Qué buena ¿Vos le hubieras más de, del coche? Voy a meterlo para él Sí, ya lo meto yo Aquí hay 70 Yo no he ampliado unos R1 rápido de AR, tíos Para el trasto este, tío Silenciado, porfa Ahí hay cajas Ahí hay cajas Ahí hay 70 balas en la caja Bueno Tírame K Dejo compensado de AR Muchas balas verdes, tiro Cuidado, LVD Boom Sale cagado, si veis No te rodea, tío Gente, me marca un coche rotando Tío, por el medio del field Me marca Se ha vuelto al hangar grande Venga a suicidar No Podríamos cambiar ahora ahí ¿Queréis? Lo que quieras No me gustan a este sitio, ¿eh? Yo estoy loteando hangares Búnker No sé si me gusta más defender estas que las otras, eh, tío Yo me iba a búnker, incluso Coche, coche, coche N, E Por aquí 15 Verde No, se van Aquí hay gente, ¿eh? Búnker no creo Esta no te va a conchar el corrotos, tío Manco, sube Manco, sube No había otro coche, ¿no? No Buah, la han atropellado No tengo humo Están con él, ¿eh? Están con él Muertos Coche Muertos ¿Saca buena tarde? Sí Sí, estoy muy bien Ahí tenéis la groza, tío Ahí hay silenciado Pues sí Sí, ahora hay silenciado Yo pidiendo la media hora Muy bien, tío Gracias, eh Con 500 cada vez Está, tío, la envidia, tío Tiene la caja de los que es un set Te he pillado la chapa ¿La he pillado la groza o se la pillo yo? Eh, coche, coche Viene, viene, viene Reventaos Hostias No he tumbado, eh Tengo que pillar balas ¿Quién ha tirado se agarra? No lo sé, ¿ellos? Espero que sí No Hay gente dentro, creo Tiro que nada, manco Cuidado C4 ¿Y el coche? C4 el coche C4 el coche No hace falta uno Sí, sí, no te fíes Te cargo el bicho, eh, mientras Vale, vale Ahora me tengo que cura Te van pegado una Hostia, necesito balets Hay que ganar este pollo, ¿eh? No vais a poder Sí, sí, sí No vais a poder porque yo soy crucial en el equipo Ahora lo vas a ver Ya veréis cómo no Es muy feo que no tenga centro equipo ¿Ah? ¿Qué más te tío? Aquí tenéis cura, si queréis Piñas Boosters Sale con el 3 ¿A cuánto? Mira, a mitad, casi Me lo... Vale Poco espacio Aquí otra caja Humos M24 Oye, esa peña que ha disparado hasta por aquí tiene que entrar en zona, ¿eh? Sí Yo creo que está más o menos dentro, ¿eh? No va a entrar por allí A la 5 Te veo, arranco Aquí En este árbol Te han cargado, creo De las casas Tirador selecto aquí Coche detrás Que venga, que venga Es el que viene, ¿no? El que viene Lleva bala Oh, lo he tirado ¿Dónde han parado? ¿Solo uno? He rematado No sé si era uno, dos O más Sí Al menos uno Más En verde ¿Qué de dónde? Al lado a mí, al día Al lado a mí Voy, voy, voy Tienes que venir follado a revivirme o estoy muerto Se había quedado uno de la granada Granada de zona No, te mató Creo que no Oh, sí Se había quedado uno más Tuve ya razón De un 81 ¿Al dentro? Sí Sí, pero De falta que os suicidéis, ¿eh? No, no, Oliver Subete aquí No son capaces, tío Sin mí no soy capaces Qué asco de gente, tío Qué asco de gente, tío ¿Va de ayuda? Vale, hay gente por aquí Por verde Me lo pillo ¿Has matado al de la piña de aquí abajo? No, no No, sigue vivo Tiene que salir O sea, campearle Si tengo que muera No me da tiempo No tengo humo Se ha calentado, ¿eh? Meterle el coche adentro Que no pueda salir por ahí, tío Y lo explotáis Claro, explotárselo Cájalo así un poquito de lado Ahí No, no Tú bájate Dale a la F, tú Hostia Agáchate Ahí está Tiene gente de 140 seguro Oh, y lo saca En este árbol hay uno en verde Pues tiene que irnos de las casas de atrás, ¿eh? Buena Ese era Ese era Ese era Ese era Ese ha muerto ¿Ese es el que te ha tumbado? Sí Y que hacía ahí, tío Ha salido por otro lado Lo de la casa tiene que salir O la MK, Oliver, rápido Ve, coge el MK y vuelve Sí, porque no tengo humo No te pares Yo te tiro uno Le da botón derecho y te vuelve Pues no me han dado kit del mío, ¿eh? Ha quitado la R, Tato Ha quitado la groza Nada, con la Está tratando mucho, tío Ahora ya Tranquila ahora Bueno Vale Ya está Los de la... Esto tienen que salir, tío ¿Todo aquí ya o no? Oye, hay que coger el coche Va un coche... Van a drop, van a drop Se han estampado, ¿eh? Muertos Los de las casas, tío Os pueden estar usando por abajo Tienen que salir los de azul Los veo Salen ¿Dónde? En mitad de la nada Ahí, azul ¡Eh! Conmigo, tío ¡Merde! Quieras curarte primero Déjame que llegue a zona Cúrate, cuírate Tranqui, me pillas Es mi primer knock Vale Esos son nuestros ahora Tranqui ¿No tienes casco, no, Oliver? Eh, no Negativo Ahora le pillo al que arranco Ahí tienes kills, ¿eh? Sí Sí, mira qué kills Si tenéis el tío de abajo Arriba al colega Pero primero el casco Que no te puede dar la lutitis No, no, aquí tienes uno Aquí tienes uno ¿El cabichero dónde está? ¿Os ha dado a kill? No No ha rematado No ha rematado No ha rematado Se está riendo Bajo la derecha, hueca ¿En serio? Está comiendo Cruzar la carretera uno Muerto Yo creo que se han ido Para otro lado, José Pero si no No ha muerto el que han tocado ahí Humo es aquí Hay que moverse con el coche Boost Estoy gripando Boost No, yo es que creo que uno ha venido para acá Y los otros dos se han ido por allí Que son los que han muerto Sí, pero tendría que estar aquí Ah Un otro búnker Hay que irse, tío Humo al coche Humo al coche Y irse para acá Si podéis El coche, el coche Ya va Vamos, Soli, tío Rápido, rápido Como me va a machacar con nada Voy ¿Ves? Creo que está lo detrás de la roca Vale, igual me ha dado antes Veinte veces, tío Ve a la peña Recordad, a la izquierda El coche ha disparado con el 24 Muerto el de atrás Lo de la derecha Debe irte a no tiro Lo ves, lo ves ¿Dónde? Ahí, ha disparado Oli, que no te tome Estoy curando, eh Tío Es tuya Me han tumbado No sé ni de dónde, tío Vente Igual lúchales tú, eh Te la puedes hacer Vente, vente, vente Quedan cinco, tío No sé dónde coño me han dado, tío No, no, no Han robado el kill Pura ser rápido y ir a posición Y a posición Ya lo que quedan son tres Contra vosotros ¿Vamos a un coche? Puedo hacer el A del C4 con la bomba El coche, si quieres También, pero tiene una media Te va a destrozar Bueno, pero se la come Le acabo de ver en la piedra Aquí Si no, ¿dónde vamos? Es que tienen la posy ellos, eh IMG Tienes que acercaros Y coges el coche de cobertura Vale Vamos Lo veo, se va Vale Dos pa' uno Dos pa' uno, ahí juntos Ya está, en el coche Es un dos pa' uno, eh Sin arriesgar, en cuanto lo veáis Os paráis el coche de utilizar de cobertura Punto Poder, tío Eso no sale Lo tenéis, lo tenéis ahí Verde, más o menos Ya está Va, va, va Me curo Tienes que salir Cuidado, no me da piedra, eh Tenéis granadas, tenéis zonas Tienen, tiran, tiran, tiran ellos Hubiera matado al colega Tenéis zonas, tenéis cócteles Está uno de vida, tío Me va avanzando tú, manco Lo puedo hacer al coche, eh No, 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 está muerto Lo quemo Tienes tres, flapán Espera, espera, Oliver, tí Avanza, avanza, manco Otra más, otra más, otra más Otra más Uno por cada lado, venga Bueno Oye, estaría Cuatro ¿Cómo vamos? Hombre, Marcus Cuánto tiempo, tío Madre mía Yo no voy a sumar kills Porque me han robado Yo quería hacer lo del coche, tío No lo habéis dejado All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' comas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check a tag